Voy a llamar a la queridísima Luciana Jury para compartir con ella este poema maravilloso Querida Lu... Hola Este poema maravilloso de Armando Tejada Gómez que parece que hubiera sido escrito esta mañana y que me gustaba la idea de compartirlo con ustedes y con la querida Luciana Se llama... Yo musicalicé estos versos y se llama La lucha Con una flor, con una manzana solariega con un cogollo y una granada de rocío Puedo cortarle cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla Mejez de los colmillos Esta es la lucha, es esta La suerte de los siglos De un lado el jardinero De un lado el jardinero El otro el asesino El hierro será el hierro Pero el vidrio Pero el vidrio es el vidrio El hierro será el hierro Pero el vidrio es el vidrio Con una flor, con una manzana solariega Con un cogollo y una granada de rocío 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 Y el otro el asesino El hierro será hierro Pero el vidrio es el vidrio El hierro será di a ro poe Pero el vidrio es el vidrio Y el hierro será di a ro Pero el vidrio es el vidrio Y el hierro será el hierro, pero el nidio es el nidio Gracias Teresa Luciana Jury, Emilia Parodi, Ezequiel Parodi y el multistrumentista Manoxija Me han acompañado esta noche, muchas gracias